El alcalde distrital se pronunció desde el puesto de mando unificado en las instalaciones de la defensa civil sobre los disturbios presentados en el sector de obras públicas desde horas de la tarde de este domingo. El mandatario rechazó estas actuaciones. Reiteramos el compromiso de este puesto de mando unificado de velar por los derechos de todas las personas en Barranca Bermeja, pero hacemos un rechazo al uso de la violencia para resolver las diferencias, para hacer parte de las manifestaciones públicas o de cualquier proceso que implique la comisión o de delitos o de acciones que conlleven a la pérdida de la convivencia ciudadana. Y por eso siempre estaremos trabajando aquí 24 horas como lo hemos venido haciendo durante los últimos días para que Barranca Bermeja siempre sea una ciudad garantista de los derechos y garantista de pleno ejercicio también de las manifestaciones. Por supuesto, bajo las normas constitucionales, bajo las normas legales y en atención a los derechos de las demás y de todos los ciudadanos. Se espera que en la ciudad se investigue por parte de los organismos de control cualquier actuación que haya afectado la integridad de las personas.